ah ah empezó la guerra Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal Hoy estoy muy feliz porque voy a ser un muñeco de nieve ¿Quiénes son tus invitados? Cuéntame Fer, 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 hey, 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 hey Los veñicas en la casa Los veñicas en la casa Bueno Sara, ¿y cómo vamos a ser ese hombre de nieve? Son zanahorias, son también ojos, ojos también y boca. Y una bufanda, ¿no? Una bufanda y un gorro. ¡Eh! Bueno, vamos, pues manos a la obra. Y Sarita, su baile. ¡Eh! 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 Chicos, ¿cómo está? Cuéntenme, ¿cómo va el proceso para el muñequito de nieve? Mal. ¿Qué está pasando? Así, mira. Lo que pasa es que la nieve está muy suelta. Entonces, no nos permite hacer las bolitas. Necesitamos como agua para ponerla durita o que esté más congelita. Pero no tenemos suficiente agua y creo que... No se pongan la nieve. No se pongan la nieve. Creo que no vamos a rendir. Aparte, se la están comiendo, ¿no? Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. ¿Qué les parece si hacemos una competencia de quien hace el angelito de nieve más bonito? ¡Bien! ¡Ese! ¡Vamos a caer de nieve! ¡Guau! ¿Qué pasó? ¡Listo! ¡Venga! Hagan su angelito, hagan su angelito. Empieza la competencia. ¿Quién hace el mejor angelito? Pero aquí va Sarita. ¿Cómo lo ven? Ahí va Marce. ¿Ven? ¿Cómo va? Este es el angelito de Dani. Vamos ahora al de Rosy. ¡Oh! Esto se ve muy bien, ¿eh? Y ahora vamos a ver el de Luigi. Va muy bien. En este lugar, todo congelado. Ustedes pueden votar a través de 0800-SARITA-BEBÉ para que nos digan cuál es el mejor muñequito de nieve. Veamos cuál es el angelito de nieve de Sara. Aquí va el de Marcela. ¡Sí! El de Fer. ¡Oh! El de Fer se ve muy claro, ¿eh? Aquí está el de Dani. Aquí está el de Rosiel. El de Rosy. Y vamos a ver el de Luigi. ¿Quién será el ganador de este muñequito? Yo creo que la ganadora indiscutible del muñequito de nieve es la señorita Fernanda. ¡Eh! 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 A la cuenta de tres, todas buscan una rama. Y cada quien va a hacer un dibujo en la nieve. ¡Vamos! Cada quien va a hacer un muñeco de nieve y el que le quede mejor. Ok, aquí está la tía y Sarita haciendo su muñeco de nieve. Aquí está el muñeco de nieve de Dani. Dani, te quedó espectacular, ¿eh? ¿Verdad? ¡Precioso! ¡Oh! Y quedó muy lindo este muñeco de nieve, ¿verdad? Está muy padre, Marce. ¡Oh! Muy bien. O sea, tiene su gorro, su bufanda, sus ojos, su nariz, sus guantes. ¡Salita! Y sus botones. Y sus botones. ¿Todo? ¿Está completo? Menos la boca. ¡No! ¡Esta es su boca! Ah, es que está así como caventando un besito así. ¡Sí! Bueno, ¿el ganador quién es entonces? El mejor hombre de nieve. Ay, también está muy bonito. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Por votación? La verdad está muy difícil la competencia. Dani está muy bonito. Dani está chiquito pero bonito. Sí, está muy cierto. A ver, mira el Luigi que lo iba a decir. El Luigi que lo iba a decir. ¡Niño, decíde! No, no digan cuál sitio. ¡Niño, decíde! Oigan, no digan de quién es cada uno. Va a ser el encargado de los niños. No digan, no digan. ¡No digan, no digan! Pero este es el primero. Este es de Fer No importa, los demás no vas a ver Este es el primero Este es el primero Este es el segundo Este es el tercer ¿Cuál? Este chiquito Está muy tierno Y el cuarto es el que está llamando Este está muy feo Eliminado Este se ve que es un muñeco de nieve Que ya está abierto Tiene carga de 10 Este es un poquito Este es bastante joven Activo, alto Suerte Para mí hay un claro ganador 10 10 ¡Ya! ¡El muñeco pequeño! ¡Wow! ¡Dale! ¡Dale! Gracias por ver este video No se olviden de darle like Suscribirse a mi canal Se llama Sarita Bebé Para mis invitados Por venir este video ¿Quiénes son los invitados? Son los guiniches de la casa ¡Bum! ¡Bum! ¡Clar ahí vamos! ¡Wow! 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 Sara, ¿quién te dijo que esto era un tobogán? ¡Ajá! ¡Empresó la guerra! ¡Marcelo, te vas a mojar los pies! ¡Ajá! ¡No! ¡Ocupá las gotas! ¿Qué es eso? ¿Cómo se me cayó la gota? Sara, Sara, estás conociendo la nieta de primera vez ¡Ven, vamos! ¡Guau! ¡Trapita! ¿Cómo? Imagínate que haga trampil, que lo hago ahorita y que chocale ¡Uy, chocala! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡Es que estoy muy gorda! ¡Ayúdenme! ¡Es que estoy muy gorda! ¡Bueno, qué promesa! ¡Sí! ¡Ayúdenme! 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 Gracias por ver el video.